La Agencia para la Reincorporación y la Normalización exaltó en Medellín a la alcaldía de Barranca Bermeja en la categoría Aliados Institucionales, por su aporte incondicional a la construcción de la paz en el país y la superación de la vulnerabilidad de los excombatientes del conflicto armado. Se realizó el Tercer Consejo Municipal de Política Pública Social, CONCUS, para socializar y atender las inquietudes en materia de políticas públicas como equidad y género, discapacidad e inclusión social y los programas de atención como prevención de suicidios ante la comunidad. En operativo de control, la Policía del Magdalena Medio incautó más de 10 kilos de pólvora de procedencia ilegal. Desde la Secretaría de Gobierno se hace un llamado a la responsabilidad con el manejo de estos elementos. El Ministerio de Educación hizo un reconocimiento a la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja por el compromiso en la aprobación del modelo de gestión de la educación inicial para contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas del país. Hoy la comunidad, la Secretaría de Medio Ambiente y el proyecto LACIRA Infantas se han unido para embellecer los sitios emblemáticos del corregimiento del centro y así exaltar el sentido de pertenencia de la ciudadanía, un logro de la mesa de diálogo.